He vuelto a Cébaco y he vuelto a la calle donde está el Museo Sicual, el Museo Familiar de Gilberto Martínez, un gran esfuerzo ha hecho este hombre. Hace dos años dijimos, y venimos en tiempo de invierno, estaba esta calle con lodo, había bastante charco, y pedimos al alcalde Luis Martínez, el rico, que hiciera un esfuerzo, venir a pavimentar o adoquinar esta calle. Pues hace dos años, y sigue lo mismo, sigue lo mismo esta calle. Ahora, en tiempo de verano, pues no hay charco, pero aquí se hace charco, y esta calle es importante. Así que un llamado nuevamente al alcalde, a Luis Martínez, el rico, aquí de Cébaco, que ordene o que venga y vea esta calle, la importancia que tiene este museo, que aunque es privado, le da orgullo a Cébaco. Es de carácter privado, pero le da orgullo a Cébaco. Así que, por favor, vengan y puedan adoquinar o pavimentar esta calle, donde está el museo, que es propiedad de don Gilberto Martínez. Así que, repito, que vengan por aquí el esfuerzo de la alcaldía de Cébaco, y puedan pavimentar o adoquinar esta calle, esta calle donde está el museo, que recoge la historia, la arqueología de Cébaco, historia de este municipio histórico importante, el museo Sigualcoal, la mujer serpiente. Esperamos que este año, 2022, se haga realidad este sueño, pavimentar esta calle. Llegamos al Museo de Arqueología e Historia, Sigualcoal, y estoy con don Gilberto Alvarado. Mucho gusto, don Gilberto. Gracias por venir. Bueno, yo he estado viendo que tiene piezas del periodo paleolítico, neolítico. Me gustaría que nos comente sobre las piezas. Sí, en realidad hay una diversidad de piezas que nos permiten poder conocer al Cébaco de antaño. Quiero decirles que la mayoría de las piezas encontradas o que están expuestas aquí en el museo son del Valle de Cébaco. Son pocas las que en realidad están fuera de lugar, pero la mayoría, todo lo que es la lítica, las ollas, las urnas funerarias, todas las hemos encontrado aquí en el Valle de Cébaco. O sea, claro, que son muchos años, por supuesto, desde antes que yo fuera adulto y ahora mayor, pero ya de ese chaval yo comenzaba a recopilar las piezas que encontraba en el patio de la casa de mi abuela. Ah, entonces quiere decir que estas piezas han sido una recopilación suya. Claro que sí. Todo lo que hay aquí en realidad ha sido recopilado. Y quiero decirles que, como les decía, todo el Valle de Cébaco arqueológico, incluso donde yo me crié, donde yo me desarrollé, en la casa de mi abuela, el barrio está asentado sobre un asentamiento indígena. Bueno, lo felicito, don Gilberto, por este gran trabajo que usted ha hecho hasta tener este bonito y grande, este museo. No, no tan grande, pequeñito en realidad. Pero la verdad que yo he visto otro y en comparación este me parece bastante completo. Sí, y quiero decirles, verdad, antes que se me vaya a olvidar, de que el museo no solamente pretende presentar o exponer piezas, de ninguna manera. El trabajo de nosotros, como dice ahí, Museo de Arqueología e Historia, nosotros recopilamos las leyendas, las tradiciones, y hacemos lo posible por publicarlas cuando tenemos en realidad el apoyo de la población. Y el nombre es Sihuacuatl. Sihuacuatl es un nombre en realidad muy antiguo. Es el nombre de una de las diosas mesoamericanas, ¿verdad? Y los indígenas en el Valle de Cébaco adoraban a esa deidad. De ahí viene el nombre Sihuacuatl, del cual se desprende el nombre de Cébaco, porque el español, ¿verdad?, para la conquista en 1528, no podía pronunciar el nombre de Sihuacuatl, y él decía Sihuaco. Y así aparecen los documentos, ¿verdad? En los documentos aparece el nombre de Cébaco, de Sihuaco, con S o con C, ¿verdad? Hasta el momento, pues, que ya llegamos al tiempo nuestro. Es que es un poquito difícil pronunciar ese nombre. Yo no tuve que practicar y todavía siento que no me sale. Sí, sí, sí. Pues así sucedió con los españoles. Y ya en los escritos, ¿verdad?, en los documentos viejos aparece así también, ¿verdad?, de una manera caprichosa, como la escribía. Bueno, ¿cuál es la pieza o cuáles son las piezas más emblemáticas que hay en este museo, don Gilberto? Bueno, todas las piezas son importantes, ¿verdad? Pero tenemos una pieza, un petroglifo, tenemos en realidad que es donde agarramos el logo, ¿verdad? Esa pieza fue encontrada en un lugar que se llama Loma Alta, a un kilómetro de aquí de la ciudad, ¿verdad? Y es la cabeza de serpiente emplumada, que es Kexanquat. ¿Qué le parece si vamos a ver esa pieza? Por supuesto, claro que sí, me gustaría que ustedes la pudieran ver. Una pieza muy valiosa para nosotros, para los sebaqueños. Y con eso se puede demostrar, ¿verdad?, que la cultura de la serpiente emplumada estaba también aquí en el Valle. ¿Estos billetes también han sido recopilados por usted, don Gilberto? Por supuesto, recopilados y también por medio de intercambio. Como les dije anteriormente, el haber estado en los Estados Unidos me permitió poder encontrarme con compañeros allá que tenían billetes y lo que hicimos fue intercambiar prácticamente. ¿Y tenemos de todo, un montón? Ahí estás enfocando, ¿verdad?, billetes que tienen más de 110 años. Hay billetes alemanes, billetes rusos y hay billetes nicaragüenses, billetes norteamericanos. Déjeme decirle, don Gilberto, que los de mi época ya fueron estos. Ah, sus chiquitines. Estos de aquí fueron los que yo conocí de pequeña. Estos de 5, de 10, ya estos pues son los modernos, los de 5 que tenemos por aquí. Entonces, aquí hay piezas o billetes muy interesantes, ¿verdad? Además, bueno, de tener esos billetes, que tienen más de 100 años, que es una maravilla, ¿verdad? Por ejemplo, ese es un billete ruso, ¿verdad?, de 100 rublos, pero ya tiene más de 100 años, 110 años más o menos. Hay billetes alemanes también. Pero sí, aquí quiero enseñarles algo con respecto a estos billetes. Miren, estos billetes son de corrección, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué son tan llamativos? Porque tienen la firma de Che Guevara, ¿verdad? Tienen la firma de Che Guevara cuando fue presidente. Interesante. Claro que sí, ¿verdad? Esos billetes son muy interesantísimos. Y aquí tenemos monedas también. Monedas de todas partes, ¿verdad? Y aquí lo que está en los rojos, eso es nicaragüense. Pero de ahí hay monedas de todas partes. Hay norteamericanas, mexicanas, de todas partes, de todas partes. ¿Pueden venir a visitar este museo? ¿Cuál es el horario? Por supuesto, tienen que venir, ¿verdad? Porque hay mucha, mucha material para poder conocer de Cébaco principalmente, que es lo que nos preocupa a nosotros, que es rescatar la historia y escribir o publicar lo que se pueda y que vengan, principalmente vienen los estudiantes. Yo los invito a que vengan y visiten este museo, que la verdad es una maravilla, esta colección de monedas y también la fotografía, la galería de fotos que hay aquí. Vengan y disfruten aquí en Cébaco del Museo de Historia y Arqueología. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y te acercaste... Oímos parte del Detalle, una canción muy linda. ¿De quién es la canción, el Detalle? El Detalle es conocida como una alabanza hecha por un coactantor molineño, es del Molino. ¿Del Molino Sur? Molino Sur. El Molino Sur queda cerca de aquí, de Cébaco. Pero vamos a hablar sobre la creación. ¿Cómo se... Acérquese un poquito, Juan Antonio. ¿Cómo se formó este grupo? ¿Hace cuánto? Nosotros tocamos desde casi el 2000. Se formó meramente para la, como usted dijo, para la gente humilde, para la gente que no costea cómo llevar un coro, para la gente que tiene devoción a la imagen de la Virgen, a la imagen del apóstol Santiago, los dos patronos de Cébaco. Entonces, meramente este grupo se hizo nacido de la humildad, como usted dijo, para ese tipo de casas donde nos acuden. Anteriormente yo era el delegado de la palabra, ahora hay mi esposa a nivel de la iglesia. Y siempre hemos estado de mano con la familia Tremino, donde compartió en la mañana. Ahí porque ellos celebran a Santiago Apóstol. Y nosotros, meramente, para todo lo que es canto religioso, dentro de lo que es el ramo de la iglesia católica en Ceba, con la Inmaculada Concepción. Entonces, creamos este grupo y lo hemos creado con ese fin. No un fin monetario, sino un fin prácticamente para la gente humilde. Y para cantarle a nuestra Madre Santísima en su vocación, la Virgen de Concepción y Santiago Apóstol. Quiero presentarles una canción donde el compositor Tino López Guerra, nicaragüense, nacido en Chinandega, le pide a la Virgen María que aparezca aquí. Porque si apareció en Francia y apareció en Portugal, ¿por qué no aparecer en América Central? Esa canción, Tino López Guerra. Y ellos la van a cantar, una canción linda. Así que yo los felicito a todos ustedes. Y oigamos esta ranchera. Virgen de Fátima. Virgen de Fátima hos un albombra de pensamientos cristianos por el sol que a lumbre día Dios a los cielos se azoga para verte, madre mía, jocorriada de Paloma. Tú apareciste en Francia, en México y Portugal Aparece Madre Santa, en América Central ¿Qué te cuesta, donce María? Dile permiso al Señor Que toda la patria mía Por ti se muere de amor Que toda la patria mía Por ti se muere de amor Y estamos con el sacerdote Erasmo Silva Aquí en la iglesia, Nuestra Señora de la Asunción Una iglesia que es antigua, histórica Bueno padre, ¿vos puede comentar un poquito sobre la historia de esta iglesia? Bien, la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Cévaco Viejo Data de 1833 Tras la fundación de este nuevo cévaco Este cévaco que se le conoce como Cévaco Viejo Es el nuevo cévaco de la Asunción Fundado después de una inundación que tuvo el cévaco antiguo Cévaco estaba originalmente a la orilla del río Viejo Hacia el noroeste de esta ciudad actual Y allá en 1833 Hasta 1833 estuvo ahí Ese fue el que conocieron los españoles Es el que fundaron los españoles Pero a través de esa inundación La gente huyó hasta esta colina Y en esta colina se refugiaron Y pensaron, es mejor vivir aquí Aquí no nos va a afectar ninguna inundación Porque es una montaña, es una piedra gigante Y aquí construyeron la iglesia En 1833 Junto con el barrio San Jerónimo Entonces el barrio San Jerónimo queda hacia el oeste De este cévaco viejo Y esta fue la primera población Después de esa inundación La iglesia tiene elementos que son de la iglesia antigua De la época colonial Aunque es de 1833 Pero sus tejas, sus maderas, sus altares Sus imágenes son de 1528, 1525, 1528 Que es cuando descubren a cévaco los españoles Gabriel de Rojas lo descubre buscando el desaguadero De los lagos Y entonces se encuentra el cévaco indígena Y pasaron esos años Desde 1528 hasta 1833 Y se trasladan acá Y tenemos esto que es histórico Sus tejas, su madera, sus altares Solo para recalcar y aclarar Entonces este no es el cévaco Que conocieron los españoles Sino después de la inundación Donde la gente vino Porque era un lugar que quedaba más alto Así es, el cévaco fundado por los españoles Queda hacia el noroeste de aquí Hay una hacienda ahorita que se conoce como La Perla Y ahí están los restos del templo antiguo Están las bases del templo antiguo 1833, como les dije Es el traslado hacia esta colina Al cévaco Este cévaco viejo Nuevo cévaco de la Asunción Junto al traslado Pues también hay un cerro Más hacia allá del Cerro de la Cruz Ese cerro tiene una cruz Que no es la original Pero fue puesta por el sacerdote Fray Antonio Márgil de Jesús En 1703 Cuando aún el pueblo estaba allá La puso como señal Para que los caminantes No pasaran por el cévaco original Porque se decía que Allí habitaban brujos Hechiceros Y gente que no era cristiana Porque los indígenas se resistieron Se resistieron a la conquista Y entonces no aceptaron Ni siquiera la fe Algunos aparentaron aceptar la fe Entonces el fray El fray le consideró Que era un pueblo pagano Por lo tanto puso la cruz Para que por allá Era como señal que no pasaran Sino que pasaran por aquí Entonces esta cruz Junto al Cerro de la Cruz De Matagalpa Y al Cerro de la Cruz De Ginoteca Guardan esta relación Que fue el mismo sacerdote Fray Antonio Márgil de Jesús En 1703 Hoy la gente puede visitar Ese cerro Y tener una vista Panorámica del valle Muchas gracias Bueno Ahora continuamos En su programa Así es Nicaragua Porque vamos a ver Ch方 Vamos a ver Ch方 Cayhhat